Profesora Mercedes Cisneros, directora general del colegio, queridos profesores, queridos ex profesores, compañeros del colegio, alumnos, padres de familia. La asociación de ex alumnos del colegio Miguel Grau les da sus saludos y extiende el brazo cariñoso, este brazo que simplemente quiere demostrar el cariño que ha tenido con este colegio y con aquellos grandes docentes que nos han demostrado con su bondad, con su ejemplo, con su educación, a formar ciudadanos de bien. Es la forma como nosotros queremos retribuir a este gran colegio, de repente dándoles un espacio musical de alegría. Ya estaremos coordinando otras actividades y decirle a nuestros hermanos menores de que se sientan siempre orgullosos de estar en este gran colegio, que se sientan siempre felices y siempre sigan adelante. Nosotros somos los hermanos mayores y para cuando ustedes lo requieran estaremos a su servicio. Muchas gracias y les dejo con nuestros compañeros. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Seguidamente